La Comisión de Tránsito del Ecuador postergó para este sábado el cambio en el sentido de circulación vehicular de la calle Guayacanes, en la ciudad de La Urdeza, al norte de Guayaquil. Sin embargo, el alcalde de la ciudad, Jaime Nebot, sostuvo que ha pedido un estudio al respecto, debido a que hay opiniones contrapuestas entre los propietarios de los negocios sobre el cambio que se requiere realizar. El cambio en el sentido vehicular de la calle Guayacanes, la cual pasará de ser bidireccional a unidireccional en sentido este a oeste, desde la calle Isabel Herrería hasta la avenida Pérez Concha, debía regir desde las 6 de la mañana de este jueves. No obstante, quedó aplazado hasta este sábado. En un recorrido que realizamos por el tramo más comercial de esta calle, pudimos conocer qué opinan sobre este cambio, quienes tienen sus negocios en este sector. Sí, también para que no se gestione mucho la avenida, pase rápido el tráfico. Siempre sabe que en los dos lados hay vistas, vienen de allá o de acá, y los carros que vienen del lado de acá ya no van a girar para este acá y no van a ver. Pero los criterios también son divididos entre quienes transitan y viven en esta zona de gran afluencia vehicular. Pero hay mejora una vía. ¿Por qué? Porque hay mucho tráfico dos vías. El problema se da que Ficus también baja para la misma vía, igual Ilanes y Jiguas. Entonces el problema es cómo se va a ingresar la gente para poder pasar a los colegios o a esta calle que es también comercial. Lo que se interrumpe la vía es parquear los carros en todos lados. Eso es lo que hace que se obstruya. Por ello, el alcalde Jaime Nebot dijo que ha pedido un estudio de lo que se pretende hacer. He pedido que se estudie el tema. Esa es una calle complicada, comercial, y al igual que en Urdeza, creo que deben tomarse medidas considerando como se tiene que considerar la opinión de los ciudadanos. De manera que voy a esperar el informe para ver de dar yo una opinión definitiva. En el lugar, las señales de tránsito ya están listas, pero están cubiertas hasta este sábado, cuando rige el cambio, según indicaron las autoridades de la CTE. Marta Navarrete, Telerama Noticias.